Eso es suficiente para que se entienda la importancia que tiene la aprobación de la ley de partido, ya sea la ley de partido, la ley electoral o la ley electoral, como han señalado ustedes. Esa necesidad se expresa y aquí está el doctor, la carta y la por ejemplo, yo ya prego a decir que si la ley del partido, el partido de la liberación dominicana, el partido oficial, el partido del mundo, se veía en un serio riesgo para el proceso interno de cara a la elección de los presidentes, de reducirse al interno de ese partido en una situación sumamente difícil, lo que tiene que ver con su identidad. Yo pienso que el fraccionamiento, la consecuencia de un proceso sin una ley de partido, para el partido de la liberación dominicana sería un serio peligro para la elección del año 2021. Por lo tanto, creo que ese partido es el que tiene el control del Congreso Nacional y el control absoluto de los poderes del Estado, poder hegemónico que trae ese asiento, debe ser más comprometido con la aprobación en este momento de la ley de partido. Sin esa ley de partido, el partidamiento del partido de la liberación dominicana hacia la presión de la liberación dominicana podría ser mucho más dramática de lo que ha tenido el propio partido de la liberación dominicana. De modo que eso me hace pensar que en los próximos meses será aprobada la liberación.